La atención como recurso de salud mental Es importante aclarar que el enfoque de este proyecto sobre la atención al presente es como recurso de salud mental, como vía para contribuir a la salud personal y social. No busca la trascendencia ni la devoción. La atención es un recurso que nos proporcionó la naturaleza y cada cual puede asumirlo con libertad. Particularmente nos centramos en la salud. Y para difundir esta contribución buscamos un lenguaje sencillo que se ajuste a las sensaciones que experimentamos corporalmente. Un lenguaje orientado a la acción y a la experiencia. Imaginamos la atención al presente como recurso de salud mental incorporada en la vida cotidiana de las personas, las familias, las empresas, las comunidades vecinales, los centros de enseñanza, los centros de salud, las administraciones, los servicios públicos y todos los escenarios del desempeño de la vida humana. Imaginamos la atención al presente como recurso de salud mental personal, tratado con la misma importancia con la que reivindicamos diariamente el cepillarnos los dientes. Imaginamos a la atención al presente como recurso de coherencia social, tratado con la misma importancia con la que se reivindica el respeto como conducta social. El soporte personal para asumir la atención al presente en nuestra vida diaria es la intención. Es una atención que surge sin forzar, de la responsabilidad con la vida. Y lo es porque de ella deriva nuestro sosiego, el que nos afecta personalmente y a través de nosotros a los demás. En nuestra propuesta no nos detenemos en exponer pensamientos, consideraciones, reflexiones ni teorías sobre la atención al presente. Nos centramos en lo importante de la atención al presente, que es su práctica. Ningún conocimiento sobre la atención a uno mismo es más importante que su práctica. Beneficios de salud demostrados con la atención al presente. Hemos comprobado científicamente beneficios en medicina y salud mental, como la estabilización del proceso de deterioro en casos de enfermo con Alzheimer y en el campo de la salud, en general, los alivios de estrés, calmar la ansiedad, mejoras del metabolismo, el sueño, la memoria, la inteligencia emocional y la relajación. Beneficios educativos demostrados con la atención al presente. Hemos constatado, tanto en alumnos, profesores y padres, que el aprendizaje es más claro y que mejora la convivencia cuando se sostienen semanalmente reuniones de práctica con la atención al presente que propicien el ejercicio diario de la atención al presente. En cuanto a los estudiantes, mejora su atención y rendimientos generales. La atención al presente se conjuga en primera persona por lo que es un ejercicio personal. El que por distintos motivos se lleva a cabo en grupo o con la mediación de otra persona que aporta su experiencia no exime que la vivencia es estrictamente personal, así como los logros que se alcancen. Es conveniente que desde el inicio de las prácticas de atención al presente se busquen las respuestas dentro de cada uno, fortaleciendo la orientación y guía dentro de nosotros mismos y reduciendo los riesgos de dependencia psicológica tan abundante en la historia humana. La motivación por vivir atento. Es necesario hacer evidente en uno mismo y en los demás el grado y tipo de motivación por vivir atento. La nuestra es una cultura orientada al placer y la intención necesaria para mantenerse atento no coincide con la dirección del placer. Si la motivación no es la adecuada, en cuanto se diluya la curiosidad o la novedad, abandonaremos la práctica de la atención. Las fuentes de motivación más eficaces son habitualmente las negativas, como el temor a la enfermedad, la soledad o la muerte. La fuente positiva que suele encontrarse en practicantes habituales es la de autorregulación, legado o contribución. La práctica sostenida de la atención al presente crea estados de sosiego que favorecen su sostenimiento. La práctica sostenida de atención al presente crea un proceso de aprendizaje que contribuye a fortalecerla. Manteniendo el cuerpo relajado, sin apegarnos o identificarnos con los juicios y valoraciones que nos surjan, favorecemos el mantenernos atentos al presente. Estar en lo que vivimos sin apegarnos a las expectativas, juicios y valoraciones no surge de la indiferencia, sino de la intención de elegir nuestra respuesta. La intención que se manifiesta en el acto de soltar las expectativas, juicios y valores nos ayuda a estar en lo que estamos viviendo. Estar atento a lo que vivimos sin identificarnos con los juicios y valoraciones que nos surjan nos lleva a apreciarnos tal como somos y a cultivar el afecto por nosotros mismos. La sensación, un testigo necesario. La experiencia de atención al presente siempre se manifiesta en una sensación corporal, siendo esta un testigo de que estamos presentes. Esto es válido, tanto en los ejercicios básicos de atención a la sensación de que estamos respirando, como a la sensación de presencia y auto-observación. Para evitar interpretaciones que deriven en creencias, recomendamos que las descripciones de las experiencias se ciñan a las sensaciones. La capacidad de observarse en el presente sin identificarse o apegarse a las reacciones de los pensamientos, sentimientos o sensaciones nos permite observar la experiencia de forma directa, sin los críticos filtros de las interpretaciones. Aviso a navegantes, es conveniente preservar la atención al presente de las distintas formas de secuestro a que se ha visto sometida a lo largo de la historia. En cada secuestro han aparecido iluminados que se han arrogado la intermediación con la fuente de paz y armonía que nos ofrece la naturaleza. El secuestro no sería un problema si éste no afectase a la generación de paz y armonía. La experiencia de atención que nos permite conectar con el proceso natural y universal de autorregulación es personal y no admite intermediaciones. Por ello es conveniente desvestir a la atención al presente de su apariencia devocional, mercantil, científica, etc. para desembarcarla como una fuente que nos ofrece la naturaleza para la salud, la transformación personal y social. Un buen paso es no darle nombres a la acción de atender. Tras ello suelen ocultarse los intereses egoístas de los secuestradores. Hay mucho que hacer para alcanzar una masa crítica en algunas colectividades humanas y todo lo que hagamos para la difusión de cómo atender al presente es poco. Para ello se sumarán todas las acciones que contribuyan a que las personas conecten con el proceso natural y universal de autorregulación independientemente de sus profesiones, creencias y culturas. Ellas son secundarias al propósito del cambio humano. Práctica de auto-observación Al practicar los ejercicios de auto-observación tenemos la oportunidad de observar y comprender que en la identificación con nuestros supuestos juicios, prejuicios, creencias y opiniones está el origen de nuestros conflictos. Se trata de comprender por uno mismo y de forma experimental y directa el origen de nuestros conflictos no a través de las interpretaciones que hacemos con el pensamiento ni de las explicaciones que nos aportan las ideas, conocimientos, enseñanzas y definiciones que también provienen del pensamiento. Se trata de observar el pensamiento, sus reacciones, sus valoraciones, sin palabras. Observamos sin forzar, sin interferir, sin resistir, sin nombrar, sin condenar, ni aceptar, sin querer cambiar lo observado. Simplemente observamos con amabilidad mirando lo que experimentamos en silencio. Simplemente nos damos cuenta de cómo reacciona nuestro cuerpo, contemplando nuestra respiración, tensión muscular, pensamiento, emociones y sentimientos. Simplemente observamos con curiosidad. Cuando observamos el pensamiento, éste se aquieta y se da una condición necesaria para observar, comprender y superar nuestros conflictos. Desde la quietud del pensamiento podemos comprendernos, observándonos y ganando en claridad sobre nuestras reacciones, abiertos a lo que surge, con sensibilidad y afecto por uno mismo. Vivimos el sentido de las prácticas de observación como una responsabilidad con nuestra vida y con la vida en general. Una responsabilidad con la salud que surge del sosiego. Salud y sosiego no terminan en uno, sino que afectan al mundo que nos rodea. Gracias por ver el video.